Paren un poquito antes, se levanta los dedos y hace... Cuando levanta los dedos si podés pararlo, yo sé que es difícil, pero... Ahí va, comienza y cuando empieza, ahí va. Este gesto, este es un gesto que no es inocente, tiene dos connotaciones en occidente. Recordemos que los gestos no tienen un significado universal, con excepción de los emblemas, que por ejemplo el emblema o decir silencio, pero generalmente tampoco aplica en todo. Yo hablo con lengua de señas, la aprendí acá en la Argentina, pero cuando la veo a Liza que habla con su lengua, es diferente los gestos. En cada país la lengua de señas se modifica porque toma la connotación de la lengua hablada, aunque sea una lengua de señas. Entonces, tenemos dos connotaciones en occidente. Levantar los dedos, si los levantamos separados, cuando decimos, no, mira, yo te quiero decir algo sobre fulano de tal, y te estás refiriendo a una persona que no está, esto sería darle autoridad. Por ejemplo, yo no, mi abuela me decía, y entonces yo digo, hablo porque mi abuela era importante para mí, entonces yo levanto los dos dedos. Pero si los dedos están juntos, remite a la postura del silencio. No solamente un silencio, sino un silencio duplicado. Es que ella justo dijo, hay gente acá atrás. Ah, en un momento. Y baja la voz, ¿vieron que además baja la voz? Sí. Y habla como diciendo un secreto. Esto es porque lo que ella va a decir además es sumamente importante para ella. Avancen un poco más, porque hay algo más que pasa ahora. Quiero hacerla, dice. Ah, y hay gente detrás, dice. Son para Alexis, alias El Conejo. Muy tiloso. Habla de Alexis, le da los puntos a Alexis. Y ahora dice, ¿por qué? Pero creo que se apoya para hablar de Alexis con la mano izquierda. ¿Sí? Hacia mi persona, y no me gustó nada de todo lo que veo afuera. Puedo ir por el lado para la gente que nunca estuvo en placa, que siento que merece estarlo. Así que mis otros dos puntos son para Maxi. Dos puntos para Alexis, sí. A ver, a ver, esperemos ahí. Y lo dice mientras... Con Alexis, ella está enojada con Alexis. Sí, además lo hace apoyándose. Se apoya, porque hay algo de Alexis que a ella la desestabiliza. Sí. La hace sentir mal. Entonces, se tiene que apoyar con su mano izquierda. Vamos, vamos.